Hemos estado hablando a nivel nacional para tomar acciones más contundentes. Ya le iremos a ver, por ahí se enrumoran huelgas de hambre, porque de verdad que nos están matando con este tipo de asistencia, de sueldos, de no cumplimiento con la convención colectiva, con los derechos y obligaciones que tiene la empresa Cantebe con nosotros. Y no solamente el plan salud, porque es muy vital para nosotros los jubilados, sino que tampoco tenemos pensiones justas, salarios justos, sino que tenemos unos salarios y unas pensiones de miseria. Entonces, por eso es que estamos aquí otra vez solicitándole a la empresa que por favor se aboque a escucharnos, y no solamente eso, sino a responder la solicitud que estamos haciendo los jubilados, pensionados y sobrevivientes de la Cantebe, para que podamos ser asistidos en una clínica o en un medio de salud que necesitamos hoy día. La semana pasada ustedes salieron a protestar también, se habían fallecido dos compañeros, dos jubilados. ¿Cuál es la situación hasta ahorita, luego de una semana de esta protesta? Igualito, seguimos igual, la respuesta sigue siendo igual. Y lo más triste es que en ese transcurrir del tiempo falleció un activo, falleció de un infarto. ¿Por qué? Porque la Cantebe no está cumpliendo con los planes de salud, ni siquiera con los activos, perdón, cuando salen y entran de vacaciones, que tiene que ir a un médico para ver su condición de salud, si puede laborar o no puede laborar. Este trabajador está haciendo su labor de trabajo, valga la redundancia y fallece de un infarto.